Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una marca nueva que se llama Bordnikov. Empezamos. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de una fragancia, bueno, de una colección de fragancias nueva, de una marca que se llama Bordnikov. La verdad es que esta marca es muy, muy nueva y hay que destacar que Dimitri, que es el que hace esta marca, es socio de Rasha and Adam para las fragancias de Phil Oud. Con lo cual los dos tienen una base común, trabajan juntos y desarrollan Ouds desde hace mucho tiempo juntos. Rasha and Adam ha desarrollado el concepto Arigledore y esto Dimitri ha desarrollado el concepto Bordnikov. La verdad es que he pedido muestras, he estado muy en contacto con Dimitri y el hombre es súper, súper amable, súper entusiasta, sabe un montón y la verdad es un tío súper, súper agradable. O sea que vamos a hacer la reseña de sus tres fragancias nuevas. La primera fragancia que vamos a ver hoy se llama Bonheur. Bonheur es una fragancia que es un contraste de notas y de colores. La verdad es que la primera vez que la olí me resultó muy difícil, no le encontré tanto el punto, pero conforme la he ido haciendo muestras, me he ido probando días y días, cada vez me gusta más. Esta es una fragancia que es como muy de contrastes, porque por un lado huele como la clásica chipre quizá, es que está entre chipre y oriental. Tiene un poco de especias, tiene muy marcadas partes de limón, pero por otro lado tiene cardamomo, que lo hace más seco, más áspero, entonces puede parecer un poco fullero. O sea, esta es una especie de locura, pero también tiene ambergris, que le da un componente sexual potente y una especie de menta o eucalipto, menta o algo así, que la hace muy fresca. Entonces, lo normal es que las fragancias orientales sean más, como diría yo, moderadas, más suaves, más templadas de calor, mientras que esta es como una fragancia oriental fresca. Entonces es un poco contraintuitivo, pero la verdad es que huele súper bien. Yo creo que en este caso las fragancias, las notas que tienen son muy marcadas, son muy fuertes, cada uno de los componentes que está usando son muy fuertes, pero el conjunto, aunque al principio es difícil, evoluciona muy rico, es muy fresca, realmente te hace sentir fresco. O sea, muy pocas veces, tú cuando te pones una colonia o una fragancia fresca, te hace sentir fresco y bien. Bueno, pues esta es uno de los casos. Pues la verdad, huele muy muy bien. A mí me costó mucho, o sea, la primera vez dije yo, buah, esto no. Pero la realidad es que con el poquito, con un poquito de tiempo, huele muy bien y huele muy distinto. Aquí el cardamomo no es asesino, es un poquito de base. El ambergris lo que hace es que la sexualiza. Las flores, tiene un montón de flores, tiene un montón de limón, de componentes cítricos, pero es la parte de menta la que lo enfría. Entonces, pues como fragancia, es muy divertida, muy espectacular y desde luego os invito a probarla. No es para todo el mundo, por favor, no, esta, probar, probar, por probar, antes de comprar, porque esta es muy muy compleja. La segunda fragancia que vamos a ver hoy se llama Mysterious Oud. Mysterious Oud fue el amor a primer olfato de esta fragancia. Esta simplemente sin abrir ya huele que te mueres. Es una cosa maravillosa, maravillosa. Es una fragancia que tiene muchísimos Ouds y aquí es donde se nota cuando tienes a una persona que sabe mucho, mucho de Ouds haciéndote fragancias. ¿Por qué? Porque está metiendo el Oud de Vietnam, un poco de... que es más oscuro. Tiene un indonesio, también tiene un poco de Oud indio. Entonces tiene la potencia y la fuerza del Oud indio. Tiene la parte húmeda de como cafetosa húmeda que tiene el Oud de Vietnam. Tiene el Oud indonesio que le da como la capa de intensidad. O sea que es maravilloso, o sea, todo esto. Y la verdad es que huele súper bien. Tiene muchas flores, tiene... es un componente muy complejo y muy denso. O sea, esta es de cuchillo y tenedor. Esta es súper densa, súper fuerte, súper intensa. Y toda esta mezcla, porque tiene el audano, tiene también vainilla, tiene un montón de otras cosas para equilibrarlo porque si no sería esto imponible. La verdad es que como ejemplo es fantástico porque al final los Ouds más todas las notas que lleva, incluido también un poquito de cardamomo y todo, lo que hacen es que tiene un olor ciertamente ahumado. Entonces, para todos aquellos que os gusta Digledore, que os gusta Oud Picante o Oud Zen o os ha gustado el... ¿cómo se llama? El Russian Oud. Esta hay que probarla sí o sí. Esta es más potente, más intensa, más ahumada, más oscura, pero al tiempo es de un olor formidable. Formidable, formidable. O sea, esta es de las que hay que probar siempre en la vida. Si os parece que Oud Picante es compleja, entonces esta es mucho más compleja, es mucho más intensa, es más difícil. ¿Cómo hacerte sentir? Espectacular. Esta es la que te hace sentir de... ...súper potente y súper único. O sea, esta es de la de soy único en la vida, literal. No hay dos como yo. Esta. Espectacular. Mysterious Oud. Bueno, la tercera y última de las fragancias de Bornikoff se llama Coupe de Foudre y para mí esta es mi favorita de la marca. También yo empecé enamorándome de Oud Misterios como primera fragancia, pero esta es la que más me ha gustado. ¿Y por qué es la que más me ha gustado? Porque esta es una fragancia de... ...como... ...a ver cómo lo explico, que suene bien. Es de las que te dan potencia, de las que te dan... ...las que suena el zumbido a tu alrededor. Es... ...huele súper bien. Es... ...tiene de limón, tiene un montón de ambergris, tiene el sándalo de 100 años, tiene... ...que es más mantecoso. O sea, no es el sándalo este que se pudre, que estamos acostumbrados hoy en Occidente. Es mucho más suave, mucho más rico, mucho más base para todo. Tiene una capa alrededor, aunque no dice que tenga Oud, yo creo que sí que tiene un poquito de Oud para... ...no como fragancia para potenciarla, simplemente como el marco donde se enmarca todo esto. También creo que tiene ambergris, aunque no lo diga, y huele súper bien. La diferencia brutal, porque puede parecer que son muy parecidas Coupe de Foudre y Bonner, es que Coupe de Foudre es más boscoso, más verde oscuro. Mientras que Bonner es más floral. Las dos son de limón, las dos tienen vainilla, las dos tienen abatonca, las dos tienen un montón de cosas. Esta es más sandalera, más oscura, más de bosque, pero al mismo tiempo puede ser casi acuática, ¿no? Entonces, esta yo podría decir que esta es, para mí, jugaría en el mismo equipo que Atlantic Ambergris de Aris Ledore, pero siendo esta un poco mejor. ¿Por qué? Porque es espectacular. Esta es más fácil de llevar, esta es del... yo creo que de las tres es la más fácil de llevar, es la más fácil de adaptarse, pero es una fragancia completamente distinta. Y es de las que a mí me encanta, porque tiene esas de las burbujitas y el zumbido de... uuuh, que subidón de olor. O sea que, espectacular. En fin, bueno, pues esta es mi revisión de la marca. Volver a deciros que Dimitri es un tío espectacular, simpaticísimo, que está haciendo un esfuerzo muy grande por hacer esto. Y ya, la verdad, es que yo no lo conocía, estuve mirando en internet y entonces a partir de ahí he empezado a contactar con él. Y me lo estoy pasando súper bien con estas fragancias tan nuevas y tan distintas. En fin, pues os invito a probarla y que me deis vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Devuélveme mucho. Hasta pronto. Adiós.